Bueno, continuamos. Jerónimo Movenegas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Contento de tenerte acá en el piso. Para mí una alegría. Para mí también. Porque sos un amigo, porque estamos trabajando juntos. Así que para mí una satisfacción que te estés en nuestro programa y que puedas expresar tu pensamiento. Yo recién hacía una pequeñísima referencia vinculada con esto que ha pasado desgraciadamente a la Presidenta de la República y esta sustitución que está tan preocupada por todos porque es un personaje medio extraño. ¿Cuál es tu sensación con respecto a este punto? Bueno, yo creo que Vudú flaco favor le hace a la Presidenta asumiendo como Presidente, ¿no? Porque es una persona que tiene 53 causas, creo. Y no solamente tiene 53 causas, creo que tiene más de 30 que no ha ido a declarar todavía. Esto le hace muy mal a lo institucional, ¿no? Al gobierno. No habla bien del gobierno. Y menos ante los demás países. Porque saber que Vudú tiene 53 causas y asume como Vicepresidente, ahora Presidente, bueno, esto realmente no habla bien de los argentinos. Nuestros vecinos, ¿qué dirá Pepe Mujica, no? Ante este hecho de que asuma Vudú. Bueno, pero dejemos ese hecho porque hay cosas muy importantes para charlar con...